Perfecto, ¿cómo te va Caio? Bien Exactamente Estamos preparando nuestros festejas en 70 años Mis padres son oriundos, yo también Nacido y criado en Santa Tomé Mi padre se llamaba Julio Silva, de taxista Mi mamá Juana Benítez Nací a dos cuadras del hospital Y después seguía andando... Tuvimos una desgracia que yo perdí a mi padre muy chico Cuando tenía 5 años Entonces siguió trabajando el auto y salimos a trabajar La única que estudió fue mi hermana Y todos los hermanos, la única que se recibió el secundario Nosotros salimos todos de muy chico a trabajar Yo trabajé varios años en cambios masa Acá en Santa Tomé, en Paseo Libre, en Posadas En ese tiempo se llevaban mucho los valores Se viajaba mucho con valores de distintas casas de cambio Viajábamos mucho con los valores Había que ir a Libre A veces cuando hacía falta personal libre Quedábamos 5 meses, 6 meses en Libre Otros 5, 6 meses, hasta un año en Posadas Se viajaba mucho a Buenos Aires, hasta Puerto Alegre Ese tiempo se llevaba personalmente los valores Era otra época, había mucho más seguridad también Seguimos, seguimos... vos me preguntabas de mi vida Esto voy a tener 17, 18 años Después ya estaba de novio Y después me fui a la Colimba Hice la Colimba y cuando vine Hice servicio militar en Montecasero Cuando vine me ofrecieron trabajar en el Consulado de Brasil Que está... Donde está actualmente la... Biblioteca de la Universidad de Barcelona Ahí trabajé Unos 4 años la... Que está... Sí, más o menos 4 años trabajé en la... En ese lugar Después me salió el nombramiento en teléfono Y estuve en teléfono del 73 al 76 En aquel tiempo teléfono se llamaba Entel Empresa Nacional de Telecomunicaciones Y bueno, en el 76 renuncié y me dedicaron al negocio Porque un hermano mío, Alberto Me ofreció para poner en sociedad El negocio Y así lo fuimos armando Fuimos armando el negocio Y... Pasó un año, un año y medio Por ahí yo le compré la parte de él Y ahí me quedé solo ¿Dónde fue su primer negocio? Mi primer negocio era acá A 15 metros Y le alquilábamos a Chamorro Que él tenía un salón Que después le convirtió En habitaciones que alquila Pero primero estuvimos ahí Y después esto yo le compré A Debrun Que él tenía para la venta Que tenía... Era primero de Cote Antunes Cote Antunes le vendió a Debrun Y Debrun después me vendió a mí Este local Pero era solo esta parte delante Después fui comprando los fondos De los distintos vecinos Ahí fue la forma que me fui agandando Y así fue transcurriendo La vida Bueno, me casé A los 24 años Mi señora Trabajaba muy bien también Los dos trabajábamos bien Y yo un tiempo Trabajé en teléfono Y en el comercio En Lamba al lado Y ya trabajaba En el registro pendario Que en ese tiempo El registro pendario Estaba unificado Con el Registro automotor Era una sola oficina Era una sola oficina Se trabajaba muchísimo En el comercio Nos fuimos formando Compramos nuestra casa Nuestro auto Nuestros hijos Fueron creciendo Fueron estudiando ¿Cuántos hijos tienen? Tengo tres hijos Tres hijos Tres hijos Que son Los primeros Después la vida Nos regaló otra hija más Porque se vino A trabajar con nosotros Una chica Que era de una familia Del campo Juana Jiménez Excelente persona Y se puso novio Quedó embarazada Jovencita Entonces mi señora Le dijo Que se quede En casa Queríamos ayudar A criar su hijo Justamente Yo digo Que Dios es justo Porque justo Mis hijos Se van a Córdoba A estudiar todo Quedó el vacío En la casa Y esta criatura Vino a llenar ese espacio Y es una hija más Para nosotros Ahora está estudiando Ahora está con 23 años Está estudiando Psicología en Posadas Y así fue Así fue andando Trabajamos mucho Cayo Trabajamos Nosotros comenzábamos A trabajar los lunes Siete y media de la mañana Y trabajábamos Hasta el domingo Al mediodía Unimos Sí Una forma Fue de Disfrutar un poco La vida Mucho trabajo Pero lo unimos Con muchos viajes Disfrutamos Todos los años Salíamos Una Dos Hasta tres veces Por año Salíamos Para no estar Mucho Porque el negocio Es muy absorbente Se absorbe mucho tiempo Entonces salimos Bastante Lo que noté Que disfrutó Visitó Muchísimos países Del mundo Sí Sí Porque también Me llevó Una Que visitamos Con los chicos Allá Tengo fotos De Ushuaia Cuando eran chicos Todavía De Cuba De Ushuaia De distintos lugares Me llevó a viajar Bastante Porque me gustó Cuando yo estaba En la casa de cambio Y viajaba mucho Y le agarré el gustito Los viajes Y entonces Después seguimos Con la familia Viajando Después mi hijo Se recibe De traductor En Córdoba Y se va a vivir A Londres Así que ahí Le visitábamos Después se vino Tuvo como Cuatro años A Londres Después se vino A vivir a Madrid Y fuimos No sé Seis, siete veces Habremos ido Unas seis, siete veces A Europa A visitarlo Y a compartir Y desde ahí Ya nos íbamos A distintos lugares Cada viaje Íbamos siendo Distinto Fuimos también Después que se vino También Porque ahora está Por radicar En Buenos Aires Pero Así que unificamos Mucho trabajo En aquella época Pero también Disfrutamos Era otra época Había menos competencia Trabajábamos bien Prácticamente Era la bomba Nosotros Cachorizmendi Los hermanos Antunes Pero no había No había tanta competencia Como hay en este momento Ahora Se puede decir Que combinó bien Usted Sí Que disfrutó la vida ¿No? Trabajar Arduamente Pero también Vivir intensamente La vida Sí Gracias a Dios Sí Yo soy un agradecido A la vida Un agradecido A Dios Porque me fue bien Llego bien Hace años Bien de salud Así que soy Totalmente Un agradecido Y siempre digo Que mi familia Después Se agrandó Después de grande Se agrandó Porque vino Porque vino Una hija más Que no esperábamos Así que Fue mucho trabajo Muchos años de trabajo Pero también fue una buena administración Cayo Sin dudas Y siempre tuve el apoyo De la familia Porque es fundamental Tener el apoyo De la familia Porque si no tenés El apoyo de la familia Es muy difícil Es muy difícil Concretar las cosas Claro Exactamente Yo tengo Siempre Tengo empleado De muchos años Siempre Nos llevamos muy bien Porque yo creo Que no hay No hay secretos En la vida Para yo poder viajar Tenía que buscar Dos cosas Que son fundamentales Vos tenés que buscar Buena gente Y pagarle bien Nada más que eso Y te van a responder siempre Entonces eso me permitía a mí Darme libertad No vivir Permanentemente en el negocio Esclavizado Esclavizado Porque el negocio Es muy esclavizante Sin dudas Así que Estuvimos etapas En el negocio Tuvimos etapas malísimas Tuvimos etapas buenas Como es todo Negocio de frontera Creo que una de las peores etapas Que pasamos De comercio En Santo Tomé Fue cuando salió El CECACOR Que las empresas En Buenos Aires No nos recibían Teníamos que hacer Circular acá Dentro de la provincia Pero nosotros Siempre nos abastecimos Casi todos Desde Buenos Aires Esa fue una etapa Muy dura Después hubo etapas buenas Con la frontera Como está pasando Ahora está más equilibrado Ahora hay Más o menos Hay un equilibrio Está más o menos Más o menos Igual hay unas cosas Les conviene Ellos vienen a buscar Otra cosa La gente va allá Pero no es masivamente Como fue en otras épocas Exactamente Así que en síntesis Tanta oferta En ese tiempo Era otro Otro sistema Otro sistema Totalmente diferente No había mercado de consumo Que hay ahora Que todos los días Está saliendo lo nuevo Exacto Pero que los chicos Si quieren Pueden llegar Trabajando Trabajando Conorradamente El único secreto Es trabajar No hay otro Don Hugo Usted Bueno Cumple 70 años ¿No? Seguramente Se jubiló Pero La jubilación Es un decir Porque la persona Que trabaja por sus cuentas Nunca se jubila La gente que ama su laburo Sigue hasta el último día Sigue en lo suyo Porque Si no sería Digamos No tendría Sentido la vida Ninguna duda Yo me jubilé hace 5 años La jubilación mía Y Lo que estamos cobrando Los jubilados Es una falta De respeto total Lo que aportamos Yo tengo más de 40 años De aportes Y estoy cobrando 6 mil pesos 6 mil 200 Y sigo aportando Pues yo sigo trabajando Pero para mí Es normal Seguir trabajando Para mí es una cosa normal Seguir trabajando Porque es el motivo De la cual Yo Hice lo que Sigo haciendo Lo que hice Toda mi vida Claro Exactamente De seguir trabajando De estar trabajando Indudablemente Que tengo la ayuda De mis yernos Que me ayudan muchísimo Que no es lo mismo Si yo vengo Si no vengo Si salgo Si no salgo Ya tengo más libertad Claro De a 5 compromisos De horarios De un montón de cosas Que ya Tiene gente Que lo lleve Digamos De buena manera Exactamente Exactamente Los chicos Ya están formados Ya prácticamente Las compras Yo me Yo me delie Prácticamente Totalmente Las compras Las compras Están haciendo Todo ello Se podría decir Se podría decir Que usted Hoy por hoy Está tranquilo Si sale la idea Mañana de hacer un viaje Se va de nuevo No, no, no Ningún problema Gracias a Dios Ningún problema No, no, no Lo puedo Y dejo en buenas manos Y anda bien Así que No, por eso Te vuelvo Yo digo Yo soy un agradecido La vida Un agradecido a Dios Porque me fue bien Pero también Hay mucho trabajo atrás Sin duda Hay toda una familia Atrás que le acompaña Que me acompañó Que eso es fundamental Debo decir Para Para uno llegar A concretar Lo que siempre Siempre hay algo más Que uno va queriendo Exactamente No, no En cuanto a la vida social Suya Este Tuvo también contacto Con Con mucha gente acá Se hizo muchas amistades Seguramente Si Acá yo tengo Muchas amistades En el pueblo La Cámara de Comercio Por ejemplo Yo hace Muchos años Que soy integrante Yo estuve Presidente De la Cámara de Comercio Y habré estado Como cinco años Viajábamos mucho Ese tiempo Dentro de la provincia Ese tiempo Viajábamos Y de esas reuniones Eran muy activas Las Cámaras de Comercio En esa época Había reuniones En Corrientes En Curzucoteá En Montecasero En Páceros Libres En Mercedes Estábamos presentes Siempre Un grupo De gente Acá que estábamos Que se trabajaba Muy bien Las cámaras Así que No, la parte social Siempre estuve Mucha, mucha parte Muchas amistades Que son una de las cosas Fundamentales De la vida También A ver Si mañana Va a haber Un grupo De gente Bastante Andante Pero Bien Bien No puedo No soy una persona Que decir Que puedo quejarme Totalmente Yo siempre me gustó Me gusta De todo Pero todo De su medida No en exceso Porque Como es Como había que trabajar Siempre el otro día Siempre llevábamos Una conducta Hasta ahí Hasta un límite Yo creo que eso No Yo soy un agradecido Le vuelvo a repetir A la vida Porque Llegué bien 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 Me siento bien Claro No se estén tan Imagínense Sí Exactamente No se lo nota Así que No te agradezco a vos Cayo Por el espacio Que me das Y Y agradecerle a la vida Una buena vida Tuve No puedo quejarme Claro Gracias por ser Una buena familia Hoy están todos formados Tengo mis dos nietos Que son las luzes En nuestros ojos Ahora Que es bautista Y soy Y Y más no se puede pedir Sin duda